Si usted supiera, señora, que me corren por las penas Al perder a un mundo de cosas de esas malas que son buenas Si usted supiera, señora, que no tan solo en su cama Usted duerme porque a veces su perjuveta me alba Si usted supiera, señor Como me siento en su cuello, como usted canta en mi canto Como usted duerme en mi sueño Si usted supiera, señora, que esto que siento es tan alto Y aunque muero por tener, siento miedo de agarrar el flor Porque sigo haciendo un día A sus cumbres tentadoras Ni sospecha lo que haría en la noche Si usted supiera, señora Ay, señora, señorita Si usted supiera, señora, como la pienso a mi mobo Como no le ignoro nada Porque yo le ignoro todo Si usted supiera, señora, como es cierto su cuello Como usted canta en mi canto, como usted duerme en mis sueños Si usted supiera, señora, que esto que siento es tan alto Y aunque muero por tener, siento miedo de agarrar el flor Porque sigo haciendo un día A esas curvas tentadoras Ni sospecha lo que haría esta noche Si usted supiera, señora, xem, señorita, que esto que siento es tan alto Muchas gracias, señoritas Muchas gracias, señoritas Muchas gracias